Ante la grave sequía reportada en el 2023, el diputado local, Joel Corral Alcántar, ha emitido una advertencia preocupante sobre el futuro inminente de Durango. Según sus declaraciones, la entidad está al borde de enfrentar una de las mayores inflaciones en alimentos derivado de este fenómeno natural. A pesar de que la sequía se ha mitigado con las últimas lluvias, sus efectos se manifiestan con fuerza. La región se encuentra sumida en las consecuencias de uno de los periodos de sequía más severos que se haya experimentado. La producción agrícola, especialmente el cultivo de frijol, ha sido gravemente afectada, lo que ha desencadenado un aumento significativo en el precio de varios productos básicos. Tal es el caso de la leguminosa, que actualmente se encuentra en más de 40 pesos el kilo y podría llegar hasta los 60 en los próximos meses. Así lo aseveró el legislador. marzo y abril, pues ojalá no pase de 60 pesos, pero yo creo que va a ser lo mismo. Hoy es un año emergente donde los recursos tanto del gobierno estatal como del gobierno federal hay que direccionarlo precisamente a sacar adelante esta temporada de inicio de año y que pues es histórico para nosotros en el estado de Durango la sequía, el estiaje desde enero hasta junio.